El analista económico Marco Aurelio Peña descartó que el dólar estadounidense pierda influencia en el mercado comercial internacional. A diferencia de Rusia, me refiero a los países latinoamericanos. Sin embargo, Rusia por sí sola no tiene una influencia suficiente como para decir que va a desplazar el rublo al dólar en el sistema monetario internacional. Ni siquiera lo ha hecho el yuan chino ni tampoco el yen japonés. Porque eso también va a depender primero de nuevas conferencias internacionales, quizás similar a la de Bretton Woods, en el que se discuta un nuevo orden económico mundial, un nuevo sistema monetario internacional y, por supuesto, que la nueva moneda que pudiera ser, que pudiera imponerse como una moneda de referencia a nivel internacional, desplazando la hegemonía económica de Estados Unidos, eso también depende de otros factores, depende del peso económico del país y de la participación en el comercio mundial, cosa que Rusia no está ni siquiera entre las primeras cinco economías del mundo. Peña explica que no se puede perder de vista el principal mercado de nuestros productos y el posicionamiento de la moneda estadounidense en la región. Los fenómenos económicos en este caso también están ligados a la cercanía de los países. Cuando uno lee un poco sobre economía internacional, te das cuenta que hay modelos de comercio internacional, es decir, cuáles son los factores y los determinantes que hace posible que dos países comercien entre sí. Pueden haber un sinnúmero de variables, por ejemplo, distancias, relaciones políticas, relaciones antecedentes históricos, necesidades económicas, como decía Smith, dime qué es lo que necesita y te diré qué es lo que yo quiero y entonces vamos a hacer comercio. Si nos ponemos a pensar el por qué la cercanía o la dependencia de nuestras economías hacia Estados Unidos también tiene que ver por el factor geográfico y porque Estados Unidos se convirtió en el principal comprador de nuestras materias primas, además de que hay factores culturales que vinculan a nuestros países. Por ejemplo, Guatemala, que es el mayor receptor de remesas monetarias en dólares, bueno, depende por supuesto de la economía norteamericana. Solo Nicaragua ya el 15% de la economía nacional, perdón, las remesas monetarias que entran a Nicaragua ya constituyen el 15% de la economía nacional, prácticamente como si fuera un sector económico más. Marcos Medina, Noticias 12.